Muy bien, no entiende nada, Ana Luz. Vamos a lo que importa, lo interesante en el día de hoy. Ana Luz no entiende nada, pero bueno, del mundo, por ejemplo. O la conga, del mundo, que no ha parado bien. Le gusta la conga, le gusta la conga. Le gusta la conga, Ana Luz. ¿A quién no le gusta la conga? ¿Cuánto hubo? ¿10.000, 12.000, 20.000 personas? No, mentira, no. No entiendo nada. Hola, Ana Luz, bienvenido. Me vengo a sentar. ¿Cómo andás? Ana Luz viene a hablar de cosas importantes que tienen que ver con la lactancia materna. Es el mes de la venta. ¿Cómo andás? La semana. ¿Cómo estás? Buen día. Es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, desde 1990, que se utiliza. Pero bueno, en los últimos años entró como mucho más en auge por las redes, por todo el movimiento. ¿Y esto es para darle más difusión, para entender la importancia que tiene? Sí, aparte de entender la importancia, es el apoyo que por ahí necesitan las mujeres que están lactando. El lema justamente de este año es Impulsemos la Lactancia Materna, apoyando y educando. Apoyando es el aviso a la sociedad, a los lugares de trabajo de las mujeres, a las instituciones públicas, privadas, de salud. Y el educando es el tener conocimiento de cuáles son los beneficios de la lactancia y después uno decide. O sea, la mujer decide si quiere. Porque no necesariamente puede ser dar el pecho, puede ser dar la mamadera o el biberón, pero con leche materna también. Claro, porque hay... A ver, uno cree que es natural. O sea, ponés el bebé, se prende el pecho y ya está. Y a veces no es tan así. No, no. No en la mayoría de los casos. A veces sí, se da, es muy sencillo. Y otras veces no. Y necesita por ahí de una constancia que, bueno, a veces la mujer después del parto no está preparada emocionalmente o tiene desconocimiento. La red no acompaña, a lo mejor tampoco, también por desconocimiento. Entonces, es tener la información y saber dónde están los parámetros para pedir ayuda, para solicitarla. Y si no, son días también. Los primeros días son críticos, pero... Sí. Y se da también, por ejemplo, el caso particular de mis hijos, que no todas las mujeres tienen el mismo pezón. En algunos casos no se forma el pezón, no se prende el bebé. Bueno, en esos casos también se puede ayudar, se puede... Claro, porque justamente hay también todo un mito y una idea de donde se tiene que prender el bebé es del pezón. Y es justamente donde no se tiene que prender para que se establezca la lactancia. Pero sí, todas las mujeres pueden amamantar. Algunas cuesta más, obviamente, como estas situaciones que mencionas. También hiciste, creo que una aclaración correcta. A ver, muchas veces se da la teta y otras veces se da la leche de teta, pero en biberón. Bueno, ¿hay un montón de formas de extracción? Sí, hay diferentes formas de extracción. Hay métodos para hacerlo. Bueno, vienen los famosos sacaleches. Hay métodos manuales para hacerlo, pero también es una forma de brindarle los mismos beneficios al bebé, pero de otra forma. Y, por ejemplo, ¿cómo se trabaja con una mamá? Por ejemplo, decías, la parte psicológica. Hay algunas que la toman distinto, directamente es natural y otros por ahí cuesta un poquito más. Sí, yo creo que lo importante es brindar toda la información, que sepan cuáles son los beneficios, porque no estamos hablando solamente de beneficios para el niño o niña, sino también para la mamá. Entonces, una vez que uno tiene toda la información, saber, porque a ver, también hay consecuencias. O sea, si hay bajada de leche y la mujer decide no amamantar porque va a comenzar con dolores. Entonces, acompañar, sostener, ir buscando la forma para que, bueno, esa diada se lleve lo mejor posible de ese proceso. Perfecto. La extracción y la mamadera son una buena opción también para algunas mujeres que no lo desean y que está bien también, porque si no se pone, con esta semana entra mucho también en crítica esto de sí o sí tenemos que amamantar o somos malas madres o no cumplimos. Pasa mucho. Pasa mucho con familiares que, por ejemplo, le das la teta y cuando no le dan la teta, por equimotivo, por distinto, ¿por qué no le dan la teta y empiezan los sermones y ahí empieza el nerviosismo de la persona que está alimentando al bebé? Claro, porque también se está construyendo un vínculo cuando le dan la teta hasta los dos años, porque le dan la teta hasta los dos años. Estás como siempre en crítica a la cuestión de la maternidad, no así la paternidad, por ejemplo, que tiene un rol muy importante en esto de acompañar la lactancia. Para que la lactancia fluya también tiene que haber un otro que te acompañe y te sostenga, porque a veces son 24 horas de un bebé prendido a la teta. ¿Y cuál es el rol que puede hacer o que puede cumplir aquel que te está acompañando? O sea, bueno, tu pareja, algún familiar, ¿qué es bien lo que tiene que hacer o cuál es la mejor manera de acompañar? Y por ahí, la mejor manera de acompañar es que la mujer es 100% disponible para el bebé y los deseos del bebé. Los primeros días es cierto que pueden pasar 24 horas en donde no te podés ni levantar porque el bebé solo quiere teta. Y bueno, y la pareja, la familia o la red de contención que esté disponible, fijarse si hay ropa de tender, si hay que limpiar, si hay platos de lavar, si esta mamá no tomó un vaso de agua hace dos horas, si no pudo comer. Estar atento a esas otras cosas porque el bebé está siendo sostenido. También hay que estar sosteniendo a esta mamá, que está sosteniendo a la vez a este bebé. O sea, crear un ámbito acorde, de tranquilidad. Sí, sí. Y de estar disponible para eso. Por ahí pasa también con las visitas, van a ver al bebé, a alzar al bebé. Y por ahí necesitas que más vale te bajen la tarta del freezer para después almorzar, te laven los platos y te tiendan la ropa. No que te estén sosteniendo el bebé. Pequeñas cosas que ayudan un montón, ¿no? Claro. Porque en esos primeros días el bebé también de quien necesita es de su mamá. Es bueno también por ahí dejar el mensaje de parte de las profesionales en torno a la figura de la madre, porque como decían, se la cuestiona por una cosa, se la cuestiona por la otra. E incluso también las propias madres en sí, porque hay situaciones en donde no se puede amamantar. Y la verdad que la ven como una frustración porque se le ha inculcado tanto, quizás lo desean tanto tener, pero que te dicen no porque es una conexión, de hecho es una conexión única que solo ustedes lo pueden tener. Pero esto de, bueno, sacar un poco la presión de que hay cuestiones que a veces no se pueden abordar y que no se tome como una frustración porque encima que tienen un proceso hormonal, emocional, sumamente profundo, estas cuestiones de las presiones, si no se puede, es más o menos así, digo, de quitar un poco la presión también a la mamá, ¿no? Sí, y de permitir el lugar a la decisión de cada uno. Claro. Porque a lo mejor hay mamás con bebés en neo que lo redesean y no pueden por diferentes circunstancias, porque a la neo tenés horarios para entrar y tenés que estar extrayéndote para llevar en los horarios que podés estar. Y después a lo mejor la lactancia no se puede establecer, o a lo mejor sí, no se sabe, pero también es mucha la frustración con toda la carga de la situación. Y a lo mejor hay mujeres que se les da bárbara la lactancia y deciden no hacerlo. Y también está perfecto, o sea, son decisiones de cada uno. Yo creo que lo que quiere el lema de este año en esto de educar es tener la información y uno decide después qué hace con esa información y qué toma y qué no. Y está perfecto porque después es uno el que le pone el cuerpo también, porque es muy fácil desde la fuera. Porque, por ejemplo, leía no hace mucho un tuit de Lula Bertoldi, una cantante de rock, que decía, o sea, la maternidad y amamantar, no hay que romantizar algunas situaciones. Hay situaciones en donde el pezón sangra, donde es un calvario, y si no, porque tenés que amamantar. Entonces me parece que está bueno marcar también esa cuestión, porque bien lo decías, la que pone el cuerpo es la mamá. Sí, saber que ante esas situaciones, por ejemplo, de un pezón que sangra, una lactancia que duele, hay profesionales capacitados para que vean cómo se está dando, a lo mejor no está bien la prendida, no está bien el acople, patologías como mastitis, cosas que pueden pasar. Saber que hay profesionales con los cuales contás que en los últimos años se ha hecho como mucho más visible esa posibilidad, porque puede pasar, puede pasar que duela, duele mucho. Entonces hay que tener la información también de saber, no querer salir corriendo, o quedarte con todo ese dolor solamente porque tenés que ser una buena madre y amamantar. Y en el tema, ¿cómo está la situación de ámbitos laborales? ¿Hay una apertura un poco mayor? ¿Se complica? Porque hay momentos del día que la madre necesita amamantar, ¿no? Bueno, el tema laboral es todo un tema también porque, por ejemplo, la OMS recomienda la lactancia materna, si lo desean, hasta los dos años por lo menos. Y las licencias por maternidad, aparte de que son tres meses con posibilidades de un cuarto mes, después hasta el año de vida solamente podés retirarte o te pueden acercar al bebé para amamantar. O sea, es parte de un debate que hay que darlo. Sí, porque tampoco están, salvo grandes empresas, no están dadas las condiciones para hacer extracción de leche en horario laboral. Terminas haciéndolo en un baño o en lugares que no están higienizados ni preparados para eso. Entonces termina la mujer escondida en un baño con un sacaleche, extrayéndose para que no se corte la lactancia. Eso también está todo en un debate, en auge, pero bueno. Hay que seguir avanzando en ese tema. Sí, mucho. ¿Y cuáles son los cuidados que tiene que tener una mamá en cuanto a la alimentación, en el momento que está ella amamantando, en el periodo de...? Durante la lactancia. Sí. Bueno, todo este mito de que la leche sale con sabor según lo que vos comés y esas cosas, creo que la lechuga es algo que supuestamente le generaba cólicos al bebé, son mitos. A ver, la mujer puede comer todo, las cosas lógicas, no alcohol, no drogas, no cigarrillo. El resto, la lactancia fluye, no importa qué comes, la leche no sale saborizada según lo que vos comiste. Y bueno, también estaba el tema de la actividad física, que disminuía la producción. No hay evidencia científica sobre eso. Si la mamá tiene ganas de salir a caminar, salir a correr, ir al gimnasio, lo puede hacer, no influye en la lactancia. De hecho, capaz hasta beneficia porque uno después se siente mejor de hacer actividad física y está más disponible. Más estimulada. Y el tema del, antes creo que hiciste un apunte, ¿hay que tomar más líquido o no la mamá en ese sentido? Sí, tiene mucho más sed. Sí, se necesita mucho más el consumo de agua. No sé si han tenido mujeres cerca que han estado amamantando, siempre están con la botella de agua al lado, porque la sensación de sed es muchísima y sí se necesita mucho más agua. Ana, hay igual información, o del mismo modo que esta etapa tan importante, para el post, porque viví de cerca una amiga que quería dejar de amamantar, ya su niña era grande y ella había tomado esa decisión, y le costó horrores, ¿no? Era irse a plena noche de madrugada, dejarla con el papá, bueno, un montón de artilugios para que la niña no sufra, y ella también lo padecía, la pasaba muy mal. Sí, 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 hay formas para ir acompañando el destete, no es de un día para el otro, es algo progresivo que se va conversando con, bueno, con el bebé en la medida que tenga una edad cordial, lógicamente, pero sí, hay todo un proceso y las puericultoras acompañamos también el proceso de destete, cómo se pueden ir organizando las tomas, en qué horarios es la mayor producción, entonces en esos horarios evitar, pero sí, pero son cosas que empiezan a estar muy en auge ahora, que antes no, antes se utilizaba una pastilla, se tomaba la pastilla y se cortaba, y era terrible también para el niño, porque en el proceso de un día para el otro, para él se terminaba la lactancia y no la entendía. Y durante la madrugada, con colecho incluido en, bueno, altas horas de consumo, implica un desgaste para la mamá que al día siguiente, una vez terminada la licencia, tiene que empezar a trabajar, y entonces se encuentran con que, o sea, no puede arrancar de lo cansada que está, porque tenés al bebé de la teta toda la madrugada, por ejemplo. ¿Hay alguna manera de abordarlo eso? Porque le suceda, más teniendo en cuenta esto que charlábamos, cuando se cortó la licencia, empezar a trabajar, y son ocho horas, o en algunos casos más. Sí, hay por ejemplo, algunas estrategias que se implementan, hay una succión que es nutritiva, y hay una succión que realmente es afectiva, el famoso te toma la teta del chupete, que no está bueno, pero bueno, en esa succión afectiva, a lo mejor buscar otras estrategias, y ahí sí, implementar el uso del chupete, que no se recomienda en los primeros días de nacimiento, porque interfiere en el establecimiento de la lactancia materna después, pero ir buscando otras estrategias, o a lo mejor, si comenzó con la extracción de leche, que a la noche sea el papá con una mamadera, o quien haya presente en el domicilio, quien vaya brindando para que la mujer también descanse, momentos que sabemos que son de succión afectiva y no nutritiva, ahí sí a lo mejor incorporar el chupete, porque son largos después los días y las noches. Si no te toma el chupete ni la mamadera es un problema. Sí. Es un problema. Sí, sí, sí. ¿Por qué sucede? Sí, son cosas de entrenar, por ahí recomiendan que no sea la mamá la que le dé la mamadera, porque el bebé sabe que upa de quién está, y que esa mamá tiene la teta, pero bueno, hay diferentes estrategias que se pueden ir buscando para asemejar lo más posible la mamadera llegada a la necesidad con la teta. Bien. Acá Maggie pregunta, pregunta si la mamadera interfiere con la lactancia, y algo decías, y si es verdad que si le das la mamadera después no agarra la teta. Bueno, depende en qué momento, supongo que ella plantea al principio de la lactancia, o sea, del nacimiento. Sí, es otro tipo de succión la que requiere la mamadera a la que requiere la teta. La teta requiere de un trabajo de parte del bebé, de estimular, succionar, y no brinda leche continuamente como la mamadera, que es más constante, digamos, la eyección de leche. Lo recomendable, sí, es cuando se comienza la lactancia, que sea exclusivamente teta, para que se pueda establecer, para que se estimule la producción. Yo ayer leí algo que decía que la teta no es una fábrica, no es un contenedor, sino que es una fábrica que continuamente produce, a más estimulación, más producción. Entonces, por ahí, si empezamos a meter la mamadera, con fórmula, porque si uno se extrae es lo mismo, va bajando la producción, y de a poquito se va cortando también la lactancia. También hay que estar muy atentos a las pequeñas patologías, ¿no?, de los senos que surgen en el proceso. Se hinchan, se endurecen, aparecen colores diferentes. Entonces, bueno, eso hay que estar siempre atento, hasta incluso si se agrava, hacer una consulta rápida, ¿no? Sí, y estar atento que a veces, a lo mejor el bebé no está demandando alimentos, pero los senos sí ya están cargados y necesitan vuestra acción o probar prender el bebé, porque, bueno, a veces los tiempos son distintos también entre el bebé y lo que produce. Pero sí porque es muy doloroso. Sí, sí. Hay que estar prestando mucha atención. Es un mundo muy... Un universo paralelo. Sí, no, muy, muy... Hay diferentes situaciones, infinidad de situaciones, ¿eh? Sí. Increíble, sinceramente. Sí, tal cual. Sí, sí. Ana, ¿algo más que vos quieras recomendar? No, que me parece importante tener la información previa. Yo siempre digo, es mejor previa al nacimiento para que después una vez nacido, sobre que estamos con una vorágine de hormonas y cosas, todavía tener que hacerle frente a alguna patología, algún dolor o a cierto desconocimiento, que si yo hubiera sabido esto antes lo hubiera hecho distinto. Están muy en auge también los talleres de lactancia prenatal, como para uno, bueno, llegado el día del nacimiento, tener la información, saber qué pasos puedo seguir, qué cosas pueden pasar, qué cosas no deberían y en base a eso ir estableciendo la lactancia y estar atento. Se prenda la luz de alarma cuando es necesario pedir. ¿Y aquí a dónde se puede acudir aquellas mamás que necesiten ayudas o herramientas? Ustedes pueden dar... Claro, nosotros tenemos un espacio, tribu espacio, en donde damos talleres de preparto, de lactancia prenatal y ahora en agosto estamos abriendo una ronda de posparto también, porque bueno, no es solamente llegar al nacimiento, hay un posparto también. Ponerse a pensar cuántas mujeres han hecho todo esto en soledad, ¿no? Hace mucho tiempo nuestras madres, sin ir más lejos, soledad absoluta, con un montón de preguntas, con un montón de situaciones y bueno, la verdad que es una herramienta como para incorporarse a este nuevo mundo y a estas... poniéndose, si se puede, no se puede obviamente, pero en cierta medida pensando y poniéndote un poquito en el lugar de aquellas madres que han tenido un montón de cuestiones, ni siquiera la posibilidad de hacer una consulta a lo sumo su madre que le tiene algún tip en esa época, pero... Sí, cargado de mitos, estas cosas que yo hoy lo pienso, cuando te decían te cepilles los pezones para prepararlos, digo, terrible el desconocimiento también que había sobre eso y es un mito que hasta no hace mucho tiempo se brindaba. Sí, claro. Entonces está bueno. Hay que aprovecharlo. La información es clave. Y es muy importante contar con una red. Para esas situaciones que por ahí en la familia no las encontrás o te encontrás solo ante semejante situación como es la maternidad tener una red de... Antes del parto, posparto, todo el proceso. Sí, antes y después. ¿Tribu dónde le pueden encontrar y si en redes sociales también se pueden encontrar? En redes sociales estamos en Instagram arrobatribuespacio y físicamente estamos en Marconi 494, Marconi Esquina Soldano, acá en Morteros. Perfecto. Bien. ¿Viste lo fácil que fue? Ni miro para allá. Gracias. Saludos a tu mamá que fue una gran docente de la mayoría de los que estamos acá. Sí, me dijo que te hubiera puesto en monestación. ¡No! No lo creo. No, sinceramente. Aparte, tenía razón. Tenía razón. Ya no va a haber me va a votar seguramente por decirlo. No, pero era mía de mi manera. Ponerle voluntad. Gladys, sí. Le pedí por favor que la deje de hacer renegada. Le mando un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por habilitar la posibilidad de este espacio con un tema tan importante como... Y obviamente si hay alguna novedad que quieran contar, espacio disponible para ustedes. Viste, Gladys, no sé qué geografía ni biología. No estaba. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien.